Amar a alguien es luchar contra todas las adversidades Y ni la distancia ni nadie pueden determinar el destino de una relación Órale, es Nike y Juan Majes con sentimiento callejero Desde el psiquiátrico record van En este mundo nadie nace perfecto solemos equivocarnos Y Simón yo lo acepto que tus ganas de amarme por mi culpa sean muertos Pero intento que perdones mis defectos Porque tú eres la nena que conmigo necesito Y si extrañarte tanto mamasote es un delito De una voy trilaqueado porque te extraño y te pienso Dispensar que te dañe pero tú eres mi universo Mi corazón es tuyo y también todos mis besos Por eso le puse esmero al escribirte este verso Ponle mente, escuchalo y sabrás cuánto te amo Si decides perdonarme y otra vez lo intentamos Me voy a parar bien firme y ante todo con destreza Ya no caigo en tentaciones, esto es una promesa Lo que aquí estoy diciendo de mi corazón me nace Quiero vivir a tu lado hasta que la muerte me abrace Yo te sigo amando, en ti paso pensando Siento que es injusto perderte, no quiero Esto me lastima, empecemos de cero Yo te sigo amando, en ti paso pensando Siento que es injusto perderte, no quiero Esto me lastima, empecemos de cero Estoy como cautivo, condenado en una celda Redactando mi angustia, anhelando que tú vuelvas Como tú estás ausente, hablo con mi subconsciente Imaginándote conmigo nuevamente te recuerdo Y mi mente se congela regresando en el tiempo A esas noches en vela de locuras que vivimos Que me dejaron secuelas y esos son los motivos Pa' que olvidarte no pueda Y el orgullo, ya no te deja buscarme Es lo que me pone mal, que no quieres perdonarme Y sabes que tus besos me hacen estar en calma Solo tú puedes llenar el vacío de este salva Y si no estás conmigo, tampoco estarás con otro El maje que te enamore, le voy a poner la foto Y no tendré compasión si se da la situación Porque lo que yo más quiero es salvar la relación Yo te sigo amando En ti paso pensando Siento que es injusto perderte, no quiero Esto me lastima, empecemos de cero Yo te sigo amando En ti paso pensando Siento que es injusto perderte, no quiero Esto me lastima, empecemos de cero Esto a mí me lastima, no quiero perderte Porque mami tú eres mi todo por siempre Para Magalty, en dedicación especial De Benito, que aún te sigue amando Y está dispuesto a luchar por estar contigo O vasco, 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 vas